No, otra vez muy exagerada No sé cuál es el clave El de acá Este güey Hola chicos y chicas Yo soy Laura Tom Para los que todavía no me conocen Y bueno, los que todavía no están suscritos Los invito a que hagan parte De esta familia porque siempre son Súper bienvenidos Crecemos, crecemos, crecemos Y bueno, que rico que cada vez seamos más Yo muy feliz Bueno chicos, hoy vamos a hacer un video Que me están pidiendo hace rato Yo voy a ser sincera, no soy experta Con Musical.ly He hecho como dos o tres Y me parece muy divertido Me parece chévere Y hoy vamos a hacer un reto que ustedes Me pidieron hace rato y es Imitando Musical.ly de otros Usuarios Que me gustaron mucho Que los vi por ahí Y bueno, vamos a empezar este video Imitando Musical.ly Vamos por el primer Musical.ly Dura 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 Manda arriba Porque tú te ves bien Dura Mamacita Te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu pierda Dura Dímelo, dímelo Dura 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 Tura mano arriba porque tú te ves bien, Tura mamatita te fuiste de nivel, Tura mira como brilla tu pierna, Tura dime no dímelo como es que... Tura, Tura... Cada sexto... Esa es mi voz... Esa es mi voz... Cada sexto... Cada sexto... Esa es mi voz... Esa es mi voz... She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, whoo, whoo She said, shut up and dance with me Yes, yes She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, whoo, whoo She said, shut up and dance with me Esa es Lala Ese fue Ese fue Gua, 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 gua To me I feel gua, 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 gua Gua, 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 gua Y si me así gua, gua, gua Gua, 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 gua Gua, gua, gua To me I feel gua, 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 gua Gua, 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 gua Y si me así gua, gua Gua, 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 gua To me I feel gua, gua, gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Y si me así gua, gua Gua, 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 gua To me I feel gua, gua bueno ahí hice se hizo lo que se pudo como les estaba contando he hecho muy poquitos musicali pero me divertí muchísimo haciendo estos y ya espero que les haya gustado este video que lo hice con todo el amor del mundo para todos ustedes escríbanme contando que más quieren ver en mi canal de youtube y bueno antes de cerrar este video quiero contarles que tan pronto lleguemos a los 200 mil suscriptores tengo una gran sorpresa para todos ustedes así que no se desanimen suscríbanse, sean parte de la familia estoy todavía pensando cómo nos vamos a llamar toboncitos, toboncitas lolitas, a mí me decían Lola cuando era chiquita lolitas, lauritas me pueden dar por favor ejemplos, opiniones de cómo les gustaría que los empezara a llamar porque quiero que nos sintamos más y más unidos los quiero muchísimo chicos les mando muchos, muchos, muchos besos chao